Alta densidad, tu conexión a la tecnología. Nokia trae un móvil con Android One y Notch que debuta con un precio muy atractivo. Nokia 2.2 es un terminal que apunta a la gama de entrada y se nota nada más al ver sus modestas especificaciones. En temas de diseño, lo más llamativo es el uso de carcasas intercambiables para su parte trasera. Así podrás darle un toque de color y personalidad para adaptar el teléfono a tu gusto. Con el Notch, se gana un frontal mejor aprovechado y eso en esta gama no es lo habitual. En la parte delantera encontrarás una pantalla de 5,7 pulgadas con marcos delgados a excepción del inferior. Por último, para acabar con los detalles de diseño, se incluye un botón dedicado al uso del asistente de Google. A nivel de hardware, Nokia 2.2 cuenta con un procesador MediaTek Helio A22 y dos configuraciones posibles en memoria RAM y almacenamiento, 2 y 16 GB o 3 y 32 GB. Ambas opciones se pueden ampliar vía tarjeta microSD. Cuenta con conectividad Wi-Fi, radio FM, Bluetooth y 4G LTE, aunque puede que lo más llamativo sea el soporte para Dual SIM. Por lo demás, la cámara trasera es de 13 megapíxeles de resolución y la delantera de 5 megapíxeles, la batería de 3000 mAh y la pantalla con resolución HD+. Por unos 110 dólares, el modelo de 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento, el nuevo Nokia 2.2 puede ser el teléfono ideal para usuarios poco exigentes, para los más pequeños de la casa o simplemente para quien busca algo sencillo para el día a día o trabajo y no quiere gastar mucho.